Si fue algo en mi mente que sí cambió, que dije, no mames, sí me puedo morir, es una madre que sí me puedo morir. Cuando tienes un conflicto, entiendes que el conflicto tiene sentido solo en dependencia de tu punto de vista. Porque yo veía que ponías a este Dios y que hablas constantemente de este Dios como que está allá afuera. Que estamos viviendo un México, desafortunadamente, yo creo que lastimado, resignado también. Es como esta máscara de quién eres públicamente, quién eres en realidad. Es de las cosas que más me cuestan trabajo en la vida. Gracias por ver el video.